Levantamos el polvo de los rústicos caminos de damas de quepos, llenamos de ruido el ambiente con el ronquido del motor para internarnos entre plantaciones de palmas e itera y encontrar al final unas famosas grutas que según los pobladores maravillan a cualquiera. Al paso nos sale una manada de monos colorados, clara señal de que estos territorios conocidos como la Reserva de Vida Silvestre, las Cuevas de Damas, nos tienen reparadas muchas sorpresas. Estos terrenos están en manos privadas, propiamente la señora Victoria Chávez quien se interesa y se preocupa por la naturaleza es quien la protege, así que adelante a conocerlas. El objetivo ya está cerca, un fuerte aroma, inquieta el olfato, es la fragancia de las profundidades de la tierra. Allí clavada en los verdes de la montaña está la entrada a las profundidades de este planeta. Con los primeros pasos dentro del túnel principal, un embrujo nos enmudece. Ante tanta belleza, solo queda callar y deleitarse. Por todas las paredes la naturaleza esculpió estalactitas producidas por la filtración de agua en la cueva y la acumulación de carbonato de calcio, y las estalactitas que se producen por el salpicar de millones de gotas. Y además, nos impresionamos con las gigantescas y milenarias columnas. Hay que recordar que cada milímetro de estas formaciones tarda un año para solidificarse. Solo los amos de la oscuridad viajan nerviosos por la intensidad de la luz, provocando un verdadero tornado de histeria que llena de revoloteos el ambiente. Según los baquianos, es poca la gente que se atreve a cruzar los límites y las profundidades de la oscuridad. Las leyendas dicen que estas cavernas atraviesan las montañas de la región, kilómetros y kilómetros de túneles. Hay quienes dicen que algunas ramificaciones del conducto principal salen a un precipicio en el océano pacífico. Otras llegan hasta aquí. Lo cierto del caso es que pocos conocen o se han atrevido a caminar más de dos kilómetros en este ducto que marea con el penetrante aroma de las entrañas de la tierra, revuelta con el guano o excremento de miles y miles de murciélagos. Hay una vieja y curiosa leyenda más. Hay quienes juran haberse encontrado con un extraño monstruo en la parte más profunda. Un animal peludo con cuatro patas y con cuerno en medio de la frente. Hay lugareños que por ningún dinero entrarían ni unos cuantos metros en la oscuridad. Y no crean, todos los que caminamos por esta majestuosa cueva saltamos ante una inesperada visita. Al final no era ningún monstruo, simplemente era un zorrillo que buscaba comida. Son verdaderos y mágicos laberintos de blanco material que adornan este lugar y que en muchos se parecen a las catedrales de antaño en Europa. Apenas recorrimos un pequeñísimo tramo de las cuevas de damas en Quepos y ya es tiempo de regresar. Según cuentan, quedan a nuestras espaldas muchos cientos de metros llenos de las más impresionantes esculturas creadas por la naturaleza. Es una bendición poder caminar por estos túneles, para poder mostrarle a Costa Rica, un lugar que en el momento en que salgamos, quedará en la más profunda oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias!